a los miembros de las seis federaciones para obligarlos a ir a los bloqueos. Es lamentable ver que nuestros hermanos del trópico sigan siendo utilizados por el señor Evo Morales. El instructivo de las seis federaciones del trópico, y que no nos las charla y que no nos mienta Evo Morales, que estamos cansados de sus mentiras, que no nos diga que no tiene nada que ver. El pueblo boliviano, nosotros que entendemos la parte orgánica, sabemos y conocemos que el señor Evo Morales es el presidente de las seis federaciones del trópico y Andrónico Rodríguez el vicepresidente. Por tanto, cualquier instructivo que sale de las seis federaciones del trópico o de alguna federación del trópico, lógicamente tiene que ver con la ente matriz, que son las seis federaciones del trópico, que dentro de su instructivo instruyen bloquear el país. La diputada y exdirigente de las organizaciones sociales en Santa Cruz ha recordado que en la gestión de Evo Morales se reprimió varias movilizaciones, incluidos bloqueos, sancionando a los dirigentes que promovían estas medidas. Y yo quiero recordarle a Evo Morales, cuando el ex ejecutivo, Florencio Orco, bloqueaba, y nosotros como afiliados bloqueamos juntamente a nuestro ejecutivo, este fue procesado. El 2018, por los precios de la soya y por no ser escuchado por sus ministros, mis hermanos dirigentes, por encima de la federación, que entonces yo era ejecutiva, bloquearon 40 aprendidos, 40 procesados, por tomar el puente de la amistad, por supuestamente perjudicar a la economía. ¿Se habrá olvidado Evo Morales de que un día de bloqueo son millones de perjuicios?